Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Y a todas y todas, cuéntame bienvenidos o me regreso aquí en mi canal nuevo vídeo muy emocionante Katsu lleva a Suika en ti en el escenario de un concierto por primera vez y van a ver sus reacciones y que también no da la amistad y llora porque se depende de este momento pero se espera que un día pueda verlo y lo que pasó fue esto que llevó a Suika sobre el escenario y se emocionó y llora y solía como también Suika en shock y cuando canta también así se ve la linda hermosa escena que llevó de sorpresa a Suika frente a los fans y las fans y fue una sorpresa y una escena muy emocionante y bueno amigos y amigas, gracias por ver todo este vídeo si te gustó dale un like o comenta o si quieres suscribirte al canal, activa la campanita y bueno ahora nos vemos en un próximo vídeo, próximo vídeo es muy pronto, chao y bueno amigos y amigas a todos y todas gente maravillosa y maravillosa chicos y chicas gracias por ver todo este vídeo hasta aquí si te gustó dale un like o comento también te recuerdo si quieres suscríbete al canal, activa la campanita así que cuando llega un nuevo vídeo o nuevos vídeos aquí puedes verlos en mi canal enseguida cuando llegan nuevos vídeos gracias por ver este vídeo ver mis vídeos y seguirme por el momento llegamos a final de este vídeo pero nos vemos pronto con nuevos vídeos aquí y ahora tengan un lindo hermoso día y una linda hermosa tarde y una linda hermosa noche y nos vemos aquí muy pronto y ahora un abrazo, un saludo y a la próxima y chao, chao